¡Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón! ¡Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilón! ¡Entra en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón! ¡Entra en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón! ¡Eres nuestro Rey! ¡Eres nuestro Rey! ¡Eres nuestro Rey! ¡Eres nuestro Rey! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu Santo. Amados hermanos, invoquemos la bondad y la misericordia de Dios Todopoderoso para que se digne perdonar nuestros pecados. En un momento de silencio, reconocemos nuestras faltas y le pedimos perdón al Señor. Amén. 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 Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he recado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, en piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, en piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, en piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, en piedad de mí. Dios Padre Todopoderoso, que por el bautismo nos has configurado, con la muerte y resurrección de tu Hijo, concede a tu sierva, Leonor Peñaranda Ortega, que libre de los lazos de la muerte, pueda gozar de la compañía de los elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina, en la humedad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mi Dios. Escuchemos la palabra de Dios. La lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor. Yo la persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón. Allí responderá como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío y ya no me llamarás ni amo. Me desposaré contigo para siempre. Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Palabra de Dios. Saludos a Dios, Señor. Al Salmo respondemos. Dame un segundo. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. El Señor es clemente y misericordioso. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. El Señor es clemente y misericordioso. En carecen ellos tus temibles proezas y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. ¡Canta Aleluya, Señor! ¡Canta Aleluya! ¡Canta Aleluya al Señor! ¡Canta Aleluya! ¡Canta Aleluya! ¡Tu fe te ha salvado! Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del jefe de los judíos y al ver a los flautistas y el antoroto del pueblo dijo, ¡Retírense! La niña no está muerta. Está dormida. Y se reían de Jesús. Cuando echaron al pueblo, entró Jesús, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, respondíamos en el Salmo, el Señor es clemente y misericordioso. Es decir, el Señor es compasivo, el Señor es amoroso, el Señor es afectuoso. Todos esos derivados, todos esos sinónimos de esa palabra. Y esta sinonimía que presentamos de la clemencia de nuestro Dios, de su bondad, de su misericordia, es la que Él siempre tiene puesta en cada uno de nosotros. Hoy, cuando nosotros nos reunimos como familia, la familia de la grande cortega y sus derivados, de sus hijos, de sus sobrinos, etc., etc., para celebrar este último día de su novenario, Podemos nosotros considerar que este Salmo está llegando a la esencia de lo que fue esta mujer, de lo que fue Leonor. Una mujer que supo ser comprensiva, que supo ser cariñosa, que supo ser afectuosa, que tenía a todos los miembros de su familia en su mente y en su corazón. Y esa misericordia, ese amor, lo estará presentando desde el día que ella llegó allí a la casa de Dios Padre y esa fe, esa confianza que le caracterizó, que le distinguió, es la que ella, hoy, en este día, cuando nos reunimos todos en familia, ella también está ofrendando y le está diciendo a Dios, aquí está mi familia, ellos, ellos son los que han caminado conmigo. Y esta palabra del Evangelio del día de hoy, encontramos dos aspectos importantes. En primer lugar, un jefe de los judíos, cuando Jesús tenemos en cuenta, debemos tener presente que los judíos no creen en Dios, que los judíos, su mente, su creer, está en otro lado. Entonces, ellos consideran al Jesús histórico, más no el Jesús divino, el Jesús es Dios y hombre verdadero. Entonces, pero ese, ese sí, le creyó, no todo el mundo tenía esa misma mentalidad, y ese sí le creyó a Jesús. Y entonces, se fueron de él y le dijo, ven, que mi hija acaba de morir. Hombre, si ya murió la persona, ¿para qué va a buscar? A veces nosotros tenemos un enfermo en la casa y puede ser que ya, ya está bien frío, que ya se ha partido de este mundo, pero se lleva a la clínica porque no se sabe. Puede ser que haya una esperanza, todavía todo el mundo tiene esa esperanza de que esa persona puede volver a la vida. Y eso fue lo que ese judío fue y le pidió a Jesús. Y era tanta la fe, la confianza que él le tenía a Jesús, que le dijo, ven, mi hija acaba de morir, pero si tú le pones la mano, tú le pones la mano, la imposición de manos, esa imposición de manos, mi hija volverá a la vida. Y Jesús, claro, o sea, mira de la fe que ese joven, ese señor, tiene, o está en él, y Jesús se va caminando con él y lo va acompañando. Entonces, en el transcurso del camino, había una mujer, una hemorroíza, una mujer que sufría flujo de sangre. Es decir, ella estaba enferma, había gastado mucho, mucho dinero en todos los profesionales de la salud para buscar esa salud de su cuerpo. Ese señor, añoraba estar libre de esa enfermedad. Pero, nadie, ningún profesional la curaba. Pero tuvo la fe en Jesús y solamente pensó que con solo tocar la orla del manto de Jesús, quedaría sanado. y efectivamente se fue. Y este texto nos dice que Jesús sintió como que una fuerza sale de lo interior de él y mira. Este texto es de Mateo, en el de Lucas, y en el de Marcos, dice esto. ¿Quién me ha tocado? Y en medio de tanto pueblo, de tanta gente. ¿Quién va a saber quién? Pero él sí sabía quién lo había tocado. Entonces la mujer, ahí un poquito como apenada, como quien dice, me va a regañar, me va a pegar en la vaciada del siglo. Cuando ella le dice, fui yo, y Jesús le dice, levántate. Tu fe, tu confianza te ha salvado, hermanos. Esa fe y esa confianza es la misma que Dios nos invita a tener en él, en su Hijo Jesucristo. Esa fe, esa confianza fue la que esta hermana nuestra, Leonor Peñaranta Portega, tuvo todos los días de su vida, hasta el último momento. Y mire qué curiosidad, las personas que tuvimos la oportunidad de ver, desde este miércoles, seis ocho días, celebramos, eso fue el 24 de junio, el día de San Juan Juan Pista. Hicimos una misa por la salud de ella. Y mire cómo ella estaba esperando ese encuentro con Dios. Estaba deseosa que ese momento llegara. Porque era el momento de poderlos reunir a todos ustedes, como hoy están allí reunidos congregados, para poder despedirse, para poder partir. Y efectivamente el 25 dijo hasta aquí, y se fue, y nos dejó. Y hoy nos reunimos para hacer este último día de la novena. Porque todavía la sentimos, porque todavía la llevamos en la mente, la llevamos en el corazón. Entonces, así como Jesús resucitó a esta hija de este judío, también nos resucitará a todos nosotros un día. Él lo ha prometido. Y Él dice que Él es la vida eterna, y quien crea en Él, la va a poseer, y va a tener vida en abundancia. Esta hermana nuestra, Leonor, ya está siendo partícipe de esa presencia de Dios. Por eso le decimos hoy al Señor, que siga sanando, que siga curando, y que siga dando esa voz de esperanza, esa voz de fortaleza, a todos nosotros, hoy, mañana y siempre, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos al ofertorio. Aquí te amo, Señor, ven pronto, escucha mi voz Cuando te invoco, será mi oración como incienso en tu presencia, y mis manos como ofrenda de la tarde. Pon en mi boca un sentinela, que vigile mis palabras, no me dejes caer de la maldad, y no permitas que compartan los labios del malvado, sálvame, Señor, por tu bondad, sálvame, Señor, por tu bondad. Podemos, amados hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe en tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Ten misericordia, Señor de tu sierva, Leonor Peñaranta Ortega, porque te ofrecemos este sacrificio de alabanza, para que en virtud de estos misterios de reconciliación, merezca resucitar a la vida verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en ese camino que nos conduce hacia ti, la verdad que nos hace estar cerca de tu Salvador, porque si el morir se debe al hombre, el ser llamados a la vida con Cristo es hora gratuita de tu amor, ya que habiendo muerto por el pecado, hemos sido redimidos por la victoria de tu Hijo. Por eso con los ángeles te canta en el cielo. Así nosotros te proclamamos en la tierra, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 ¡Hosaná en el cielo, en el cielo! ¡Hosaná en el cielo! Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la fusión de tu Santo Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre, de Jesucristo, tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque el mismo a la noche en que iba a ser entregado como pan, y dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad y coméditos de él, porque esto es un cuerpo que será entregado por nosotros. Del mismo modo, acabará la cena como este cáliz, que dando de gracia de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad y bebed el color de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esta conmemoración. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra vida. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar en este día el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias por que nos has sentido de estar en tu presencia, celebrando esta sagrada Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro bispo Fabio y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a tu hija Leonor Peñaranda Ortega, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Con su nombre, Padre, que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Ten pie de misericordia de tu Hijo, Leonor Andana y José Luis Cárdenas. Que ellos también abuelven la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto. En tu misericordia, admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, que así con María la Virgen, Padre de Dios, los apóstoles y los mártires, y cuando vivieron en la amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre, el impotente en la unidad del Espíritu Santo, todo lo único da gloria por los siglos de los siglos, vienes a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que Él nos enseñó diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, rica a nosotros tu reina, ángase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras nosotros esperamos la benedad gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz de ti con el paz de todo. No mire nuestros pecados en el alfé de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es que permanezca con todos ustedes. Llémonos como hermanos el saludo de la paz. Les imparto la bendición como signo de paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Cristo Santo. Amén. El pueblo de Dios, que gritas el pecado, de tu pueblo, de piedad, y daño su paz. Y daño su paz, y daño su paz, y daño su paz. Y daño su paz. Y daño su paz. Y daño su paz, y daño su paz. Sin ti no puedo ser feliz. Sáname Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy Señor Jesús, con tu poder, puedes cambiarte. Sáname Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname Señor. Oremos. Confortados con los sacramentos que dan la vida, te pedimos Señor, por nuestra hermana Leonardo Peñaranda Ortega, que participó de tu alianza en la tierra. Purifícala, purifícala por esta celebración, para que pueda gozar eternamente de la paz de Cristo, Él te vive y reina por los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Vive siempre en nuestro corazón, en las luchas tú siempre estarás, dando aliento, calma, dando paz. Tú derramas semillas de amor, en nuestra oración siempre estarás, madre nuestra, madre tierna, vive siempre en mí. Tú me llevas siempre a la verdad, mi camino y oración siempre a ti llegarán, y que nuestra tú eres la bondad. Muchas gracias, Dios les bendiga. Y muy agradecido en el día de hoy y ayer, también en la Eucaristía de ayer, que nos acompañó el coro de Luis Gonzaga. Y también a Claudia Borges, que nos hace la parte técnica de Bogotá, para que esta Sagrada Eucaristía llegue a cada uno de ustedes. También a la familia Vivas Vargas, que nos apoya aquí también con la parte técnica. Un abrazo de bendición y especialmente para Claudia y Luis Gonzaga, que Claudia cumple años el 6 y Luis Gonzaga el 7. Entonces felicidades y que Dios les bendiga. Feliz cumpleaños. Un abrazo. Feliz día.